Seguimos con más del contenido de este espacio en noticias. Señores, estamos en un país donde no existe policía preventiva, sino policía persecutiva. Una policía que está trabajando en la persecución de los delitos, pero no en la prevención. Y que la persecución que hace es una persecución selectiva, que no es una persecución agresiva, una persecución que está en realidad buscando a ese delincuente que cometió un hecho. No, no. Depende de qué delincuente sea y si ese delincuente cuenta con alguna protección, nunca se busca. Señores, 17 veces, por lo menos, 17 mujeres habían denunciado que habían sido maltratadas, violadas por un individuo. Y a pesar de esas incesantes denuncias, no se apresaba al individuo. Y lo grande es que lo apresaron y la policía está dando este acontecimiento como que es un logro para esa institución. Vamos a ver los detalles del apresamiento de este ciudadano. Trabajamos para garantizar el cumplimiento de las leyes, por lo que nuestros policías, adscritos a la División de Delitos Sexuales de la Dirección Central de Investigación y la Dirección Central de Prevención, apresaron a un hombre acusado de abusar sexualmente de al menos 17 mujeres, a quienes, luego de cometer el hecho, las asaltaba. Marino Ruiz, quien era buscado mediante orden de arresto, fue localizado y capturado en una finca ubicada en el Distrito Municipal Juan Rodríguez, Provincia La Vega. De acuerdo a las investigaciones, Marinito se desplazaba en una motocicleta marca Suzuki, con la cual, en algunas ocasiones, le ofrecía llevar de forma gratuita a sus víctimas donde ellas tuvieran que ir, creando un escenario de confianza para luego desviarse del camino e introducirla en lugares desolados para abusar sexualmente de ellas y, a la vez, robarle sus pertenencias. En otros casos, el detenido obligaba a sus víctimas, a la fuerza, a montarse en la motocicleta para lograr su objetivo. El detenido será presentado ante el Ministerio Público para los fines legales correspondientes. Bueno, entonces, el hombre está preso, por fin, por fin está preso. ¿Cómo? Ajá, y fue eso, ¿qué pasó? Oiga, oiga, lo que me dice aquí uno, ay, 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 este muchacho. De momento yo te voy a poner a ti a hacer el programa, porque tú eres muy ocurriente. Dice este señor aquí que lo que pasó fue que el hombre afectó a una de las mujeres de un policía y que por eso fue que lo agarraron, porque si no, no lo agarran nunca. Ay, Dios mío, cuántas cosas se ven en este país. ¿Cómo? ¿Que no se oye bien? Déjame yo, déjame yo escuchar, espérate, que yo, ya me tengo uno, ahora me buscaron a mí unos audífonos aquí también para que yo, ¿verdad?, de que cuando yo pruebe yo mismo a ver si se oye o no se oye, que no se oye. Si se oye, cómo no, yo me estoy oyendo clarito, clarito y fuerte, ¿verdad? Ahora, entonces, señores, con esta situación que se está dando en el país, es muy preocupante, es muy preocupante que la policía tenga una reacción tardía. ¿Ustedes saben lo que es? 17 denuncias y después de 17 denuncias es que salen a buscar a este señor. La policía debió salir con un comunicado pidiéndole excusa a la ciudadanía por no haber atrapado antes a ese señor y no venir a descelebrar. ¿Cómo usted cree que eso es posible? Así no. Así no. Así no se puede echar para adelante en un país donde la delincuencia está suerte en banda, donde parece que no existe la policía nacional.